Muchachos, muy buenas noches a todos, un placer estar con ustedes hoy en nuestra última sesión sincrónica, un poquitico corrida del cronograma, determinación del ciclo académico que ustedes tienen, no lo conozco en términos de semestres, pero de todas maneras es muy importante hacerlo por dos razones. Uno, porque me parece que es una obligación hacer una realimentación general sobre el resultado de la tarea que ustedes muy amablemente subieron en grupo antier y he estado leyendo, hoy estuve leyendo muy juicioso, hace poco que tuve un encuentro con el señor rector de la universidad, por eso me ven ustedes medio vestido de profesor, pero resolví no quitarmela para despedirme como le estaba diciendo a Laura. Y lo otro para obviamente hacer un cierre a manera de reflexión de su curso. Y lo digo a manera de reflexión porque uno de los elementos importantes sobre las cuales está construido pedagógica y académicamente estos cursos es sobre la base de una serie de preguntas sobre las cuales gira el debate y la construcción del conocimiento en la cual estamos todos involucrados. La tarea. Interesante, muy interesante. Ya obviamente se nota varias cosas, o sea ya uno como profesor percibe varias cosas. Primero que salieron del estigma de la ensayitis, podríamos llamarlo así. Se nota que ya pueden ustedes tener abordajes analíticos y críticos bajo diferentes perspectivas sin necesidad de aferrarse a modelos descriptivos que por supuesto a estas alturas del partido y en este nivel académico no son absolutamente necesarias. También porque la tarea tiene un elemento de comparatividad que ya existe, una muy buena capacidad comparativa para sacar conclusiones. En el caso particular de la tarea, pues ustedes tenían que escoger el índice de competitividad de Colombia a la luz o visto a la luz del índice de competitividad de los resultados de otros países. Lamenté que ninguno hubiera escogido Burkina Faso o Togo o Myanmar, que son países muy interesantes, similares a los nuestros, pero que todos piensan que son tipos de dolores estomacales, pero son países de verdad con realidades similares a las nuestras. Pero sí escogieron países de la región, lo cual da una muestra interesante de la necesidad de entendernos también como región. A pesar, muy a pesar, de que cada día más América Latina, por la heterogeneidad y la fragmentación política y geoeconómica que estamos viviendo, pues estamos perdiendo relevancia estratégica en ese escenario global que hemos venido discutiendo. Otra cosa que me gustó de las tareas, y lo estoy haciendo de manera general, por supuesto, entre mañana y pasado mañana les envío la evaluación al grupo con el que han trabajado. Me gustó mucho la posibilidad de ser innovadores en la formulación de política. O sea, no encontré lugares comunes, cosa que me parece muy interesante, porque creo que mucho de lo que ustedes vieron, obviamente en los dos pilares fundamentales que son jalonadores de un país hacia el desarrollo de la sociedad del conocimiento, se dieron el lujo de poder ya interpretar unas nuevas posibilidades de lo que significa la innovación en el contexto de las políticas públicas de un país, y creo, sin temor de equivocarme, que ha servido un poco de complementariedad con lo que están haciendo con otros profesores, lo cual para nosotros pues obviamente es satisfactorio, porque entonces empezamos efectivamente a crear esa unidad de criterio, unidad de lenguaje, unidad de propósito, que crean comunidades de práctica como la que estamos construyendo. Entonces pienso que desde el punto de vista de la experiencia de ustedes, de lo que fue, digamos, esta primera, no sé si se llama primer módulo, que ustedes han tenido, eso los va a llevar a ser mucho más propositivos y mucho más críticos en las asignaturas que vienen. Y eso se manifiesta en lo que yo llamo afilar el cuchillo, ustedes vinieron a eso, a desarrollar no solamente mindset y insight, que son esas visiones fundamentales para entender el escenario global, sino desarrollar sharpness. Filo. Para que cuando ustedes se paran en una reunión y digan y abran la boca, pues lo que ustedes están diciendo no solamente tiene sentido, sino está fundamentado y por supuesto la gente empieza a creerles y no simplemente opciones que salen de un muy buen criterio, pero que no están fundamentadas de la manera que deben estarlo en un ejercicio académico en el cual ustedes se han comprometido con ustedes mismos e indirectamente con nosotros y la universidad. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien quiere hacer una reflexión? ¿Ya una vez desarrollada la tarea de decir, uy, esto tenía muchas cascaritas, o esto era un ladrillo aburridísimo, o quieren hacer algún comentario? Yo sé que los que dejé callados en la primera evaluación, pero en la última sí no. No, profesor, pues definitivamente creo que tal como lo está diciendo, nos ha abierto mucho la visión en cuanto a temas, al menos personalmente, yo no sé, hablo por mí, pero es todo lo que revisamos del documento del foro, economía internacional, todo esto, son cosas que uno escucha, escuchan las noticias que se reunieron y que hablaron y que salieron políticas y que propuestas mundiales, pero yo nunca lo había sentido como tan próximo, tan cercano, decir, ah, mire, para esto es, y de esto es que están hablando. Y pues la verdad me pareció muy, muy interesante. Creo que el objetivo, al menos para mí, se cumplió en la totalidad. Ah, bueno, si quiera. Hernando, ¿tú quieres decir algo? Gracias por el piropo. Profe, qué verdad, se ve muy bien, le luce. Pero todo... Yo digo que estoy disfrazado, profesor. No, pero ahí le han dicho cosas muy agradables, y pues agradecerle por toda esa espontaneidad, porque es agradable el encuentro con usted, y motivador, profe. Bueno, no me sigas echando más flores, por favor, al grano. ¿Cómo fue la experiencia? Profe, chévere, porque nos metimos en la cabeza de la globalización. Bueno, el interés que yo tenía es, ¿no?, sacarte de la cabeza de la globalización y meterte en otro ámbito de reflexión. La aspiración que yo tengo es que esta asignatura en el futuro se llame desglobalización y ya no bienestar, desarrollo, sino bienestar. Pero bueno, ese es un punto. Y digamos desmitificación también. Sí, eso es muy importante. Tienes razón. Aquí uno tiene que... Uno tiene muchos mitos y se alinea siempre con ellos. Entonces, desmitificación. Por supuesto. Que es producto de la ampliación de la visión con capacidad crítica para ver esas realidades. Y eso ahora lo voy a hacer a manera de colofón frente a unas reflexiones que tengo aquí que estaba precisamente discutiendo en otra reunión. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere decir algo? Airo Ernesto. Francesco. Mónica. Bueno, si no quieren decir nada, sigo. Luis Guillermo. Muchas gracias, Luis Guillermo. Aquí básicamente ese es el propósito, ¿no? Y otra de las cosas que se me olvidó mencionarle, ya que tú lo mencionas ahí en el chat, Luis Guillermo, es empezar a ver a Colombia de manera mucho más crítica y verla un poquito como una perspectiva no tan endogámica, ¿no? No sé si es de los que añoran viajar al exterior. Cuando uno sale del país, uno como que ve el país un poquito más lejos y como que es mucho más objetivo. Y no puedes pensar que por aquí pasan todas las tragedias y alegrías del mundo, sino poder entender a Colombia en su justa dimensión y poder, a partir de esa reflexión, poderla contextualizar frente a las realidades complejas que el país tiene. Entonces, a mí eso me parece muy interesante. Cuéntame, Jairo. Esa no la he mirado a la otra opción. Nosotros optamos por la otra opción porque ya nos habíamos reunido con el compañero que vive en el BOPES, que para él la conexión es un poco complicada y habíamos adelantado ya bastante sobre el trabajo y habíamos optado por el tema de las diferentes países emergentes. Está muy bien. ¿Y a qué conclusión llegaron? Eso que estoy diciendo de ver a Colombia en su justa dimensión como un país emergente es obviamente fundamental. Discutimos algo que fue muy valioso y era el tema de que en el momento en que salieron los términos de Cibrex y Brix, no había un desarrollo tecnológico tan amplio y, por ejemplo, en América Latina no había una inversión tan fuerte en temas de lo que es ciencia e investigación y prácticamente es en ese punto en donde están los principales diferenciadores entre los países emergentes. Nos dimos cuenta, hicimos una comparación con Brasil y es un poco fuerte el tema, temas tanto en inversión como en las políticas. Desde en Colombia solo se han hecho tres modificaciones a las políticas, a lo que tiene que ver con investigación, la parte de conciencias, que fue cuando lo crearon, en la segunda instancia cuando se volvió el departamento y hasta este año que lo volvieron ministerios. Se acuerda con una inversión muy baja con relación al producto interno bruto. Correcto. Y viendo en Brasil, haciendo las comparaciones con un Brasil, con un Japón, con una Alemania, las diferencias son abismales en temas tanto de políticas como en temas de inversión. Estamos bastante atrasados en ese ámbito y eso es lo que nos hace muy diferentes y hasta ahorita con el tema de la economía naranja es que se han visto, digamoslo así, como los pinitos de empresas que están saliendo, o sea que son colombianas y que salen a hacer inversión extranjera, como el caso de Rappi. Mientras que nosotros tenemos una, Brasil tiene 25. Sí, no. Indudablemente, bueno, sobre la economía naranja pues hay mucho para sacarle el jugo, ¿no? Pero de todas maneras sí, el carácter emprendedor que surge como consecuencia de no solamente políticas, sino estrategias de innovación apalancadas, por supuesto, por desarrollos de ciencia y tecnología como estás mencionando, pues indudablemente se van a ver en ejercicios asociados también a la transformación productiva y eventualmente a casos donde ya la empresa surge globalmente o por lo menos empieza a ser capaz de invertir en el exterior, como lo mencioné, hay muchas compañías colombianas que ya tienen un grado de inversión conocidas como translatinas en la región. Pero bueno, eso es un gran... y ese es un punto fundamental que me encanta que ustedes lo hayan visto en ese trabajo. ¿Cómo se llama el amigo del Baupés? John Osorio. Ah, bueno. ¿No te acordabas el nombre? No, no, sí, sí, señor, sino que tenía en silencio el micrófono y la conexión allá es bastante complicada. De hecho, el trabajo que nosotros estamos haciendo como proyecto de grado está orientado a energías renovables para las comunidades indígenas en el Baupés, precisamente por todos los problemas que tienen allá en esa comunidad. Muy interesante, muy interesante. Bueno, muchachos, de todas maneras los felicito desde el punto de vista de la manera como están abordando las tareas y que obviamente nos quede como experiencia que hay que mirar las instrucciones, que hay que sacarse de esas ideas preconcebidas para abordar la tarea y tratar de efectivamente sacarle jugo desde el punto de vista de la aplicación del conocimiento en lo que ustedes están desarrollando. De lo contrario, van a hacer más de lo mismo. Realmente sus profesores, les vienen unos profesores de muy buen calibre, experimentados en eso, están esperando ver de ustedes esa capacidad analítica y crítica en escenarios un poco complejos. que condicionan de manera positiva esta maestría. Entonces, espero que el puntaje correspondiente se vea reflejado en el trabajo que voy a hacer mañana y pasado mañana con relación a los trabajos de ustedes. Muchas gracias por eso y de verdad que ha sido un ejercicio relativamente constructivo frente a las tareas. Muy bien, quería, antes de terminar, ¿cuánto me queda? Sí, más o menos unos 20 minutos. Hacerle varias reflexiones desde el punto de vista del carácter propositivo que tiene este eje y obviamente a manera de conclusión. O sea, nos enfrentamos frente al escenario de la globalización ligado de una u otra manera con el desarrollo. Eso es, digamos, la clave, la pregunta central sobre la cual giró el Leif Motiv que tuvo este eje durante el mes y medio agradable, mes y medio que estuvimos aquí haciendo estas reflexiones, porque la idea era prepararse para participar de manera efectiva. No entiendo un poco el concepto de manera masiva que tenía la pregunta, para desarrollar unas herramientas que sirvieran para algo. Entonces, ¿qué teníamos ahí? Primero, esa dualidad, la globalización. Ya sabemos que la globalización no es un concepto neutral que tiene amigos y enemigos, que por cuenta de esta pandemia, indudablemente, ha surgido toda una nueva reflexión sobre el entorno global llamado globalización que estamos viviendo y la conclusión a la cual hemos llegado es que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. ¿Cuál va a ser el significado y alcance de esa nueva época? ¿Cómo la vamos a rotular? ¿Cuáles van a ser las fuerzas geopolíticas, geoeconómicas que van a surgir como resultado en esta nueva época? ¿Cuál va a ser la nueva filosofía política frente al debate que existe del capitalismo y el neoliberalismo que imperaron durante los últimos años? Y ahí existe una nueva dicotomía frente a lo que eso pueda ser. Independientemente de la versión que ustedes tengan de la globalización y el escenario que finalmente llegue a darse, es indiscutible que cada día más estamos determinados por lo que yo llamé para evitar el conflicto de la globalización con el sesgo que ustedes quieran, la dimensión internacional. O sea, siempre y por mucho tiempo, pero ahora con más fuerza, el mundo, los países, las regiones, inclusive el individuo, van a estar determinados sus comportamientos, sus políticas, sus estrategias, sus acciones por elementos muy fuertes de carácter internacional transfronterizo. Y eso es muy importante como concepto que ustedes lo tengan claro. ¿Cuál es la relación con el desarrollo? Pues el desarrollo se mueve frente a una realidad nacional, regional y local que de una u otra manera está siendo impactado por esos elementos o por esa dimensión internacional y cualquiera que sea la respuesta a ese escenario va a tener una serie de implicaciones tanto en las políticas como en las estrategias de las empresas. Y es importante hacer esa distinción entre políticas y estrategias porque claro, la palabra estrategia es una palabra de moda, ustedes la han usado en el curso de los últimos 20 días 200 veces, pero no todo es estrategia y hay muy mala estrategia y por lo tanto es importante circunscribirla al plan empresarial donde entran dos variables fuertes o tres, los mercados, los consumidores y la competencia. frente a las políticas donde ya nos movemos en el ámbito de las entidades de carácter público o mixto donde las realidades ya no son los mercados, los consumidores y la competencia sino la población en general. Eso es muy importante que ustedes lo tengan. ¿Cuáles eran las herramientas? Pues, yo lo mencioné varias veces, pues básicamente es poder desarrollar ustedes esa visión y ese insight que al final del camino les dé un nuevo mindset. Estoy utilizando términos anglosajones, pero básicamente lo importante inclusive el término afortunadamente todavía no está dentro de los de moda, pero sí ya lo ha acuñado el foro económico mundial es el reset. O sea, ustedes van a hacer con esta maestría un reset de sus concepciones que traían, se lo estaba mencionando Hernando, entre más confundidos alguien Hernando de esta clase más feliz me siento yo. porque precisamente hacia allá va el mundo y uno de los más grandes movimientos que está empezando a desarrollar el foro económico mundial y al cual se le han adherido ya muchos científicos y organizaciones de carácter privado donde curiosamente empieza a tener más fuerza los organismos técnicos que los organismos políticos es el resetting del mundo. Es como coger uno el computador y hacerle el reset que eso es delicioso. A ustedes les va a pasar lo mismo y espero que les esté pasando. Están reajustando y redefiniendo sus concepciones frente a unas nuevas realidades y el propósito obviamente de esta asignatura era entender que existe una dimensión internacional determinada por el escenario global conocido como la globalización que impacta de una u otra manera el desarrollo tanto de los países como de las organizaciones. ¿Cuál sería entonces algunos porque ustedes van a sacar muchos más pero yo en los 10 minutos 15 minutos que me quedan de estas maravillosas encuentros con ustedes cuáles serían los elementos de la dimensión internacional más característicos en este momento para poder sacar las conclusiones de la asignatura de globalización y desarrollo. el primer elemento y creo que lo dije repetitivamente desde la primera sesión es la innovación no se les olvide por favor la innovación es un elemento de la dimensión internacional la dimensión es consecuente la innovación es consecuencia de lo que fue la revolución de la informática y las telecomunicaciones y hoy mucho más avanzada ya esa revolución pasó está traducida básicamente en lo que el mismo foro mundial ha denominado la cuarta revolución industrial esa cuarta revolución industrial de carácter internacional que se está perfilando en el mundo en ella subyace la innovación para ustedes también el gran común denominador de todas de todas las asignaturas que ustedes están desarrollando pues es precisamente la innovación y si ustedes no entienden la innovación como un elemento de la dimensión internacional pues van a dejar de lado nada más ni nada menos que la sociedad del conocimiento que está inmersa en la innovación pero claro está asociada a los mercados o asociada a unos resultados donde ese proceso de innovación aplicado sea remunerado de alguna manera o por lo menos sea reconocido de lo contrario no es una innovación y entre más elementos que se recojan de la sociedad del conocimiento en función de lo que ello indica pues mucho mejor y ahí obviamente pasa por ahí pasa la educación razón por la cual muchos de ustedes son educadores pero obviamente para la producción del conocimiento para el uso y la distribución del conocimiento la responsabilidad que ustedes tienen frente a la innovación en un escenario curiosamente de competencia pero a la misma vez de colaboración es diseminar el conocimiento inmerso en los procesos de innovación inclusive para que los copien quien no ha copiado el modelo Uber quien no copió el modelo rápido y quien no quisiera sacar una innovación que sea replicada rápidamente en el mundo está claro sobre ese primer elemento de la dimensión internacional que nos convoca a todos aquí frente a la innovación los dormir ah bueno gracias Víctor Luis Guillermo ahora fíjense una cosa interesante de la innovación la innovación corre no solamente por los sistemas nacionales de innovación y ustedes pues lo han analizado en otras asignaturas pero también corre desde el punto de vista estratégico los ecosistemas de innovación y eso es lo más interesante de ese encuentro entre lo público y lo privado en entornos de innovación como un ecosistema de innovación se está desarrollando por cuenta precisamente de factores muy críticos asociados a la tecnología en sectores o ecosistemas empresariales y como el sistema nacional de innovación de una u otra manera permite a través de políticas públicas o de incentivos o lo que ustedes quieran que eso se desarrolle y luego como consecuencia de eso es que la innovación se convierte en un factor de competitividad o si quieren a la luz del foro de Davos en un pilar de la competitividad fundamental jalonador hacia el desarrollo donde aparece el emprendimiento y la sofisticación de las empresas en el desglose que ustedes mismos hicieron de los pilares de innovación en los que se centraba la tarea entonces fíjense en ustedes la complejidad de esas interrelaciones entre ecosistemas de innovación y sistemas nacionales de innovación y las implicaciones que eso tiene para la producción para el emprendimiento para la sofisticación de las empresas y eventualmente para el desarrollo el otro elemento de la acción internacional y puede surgir como una verdad de perogrullo a la larga es la misma internacionalización o sea ustedes van a tener que a través de sus iniciativas de innovación cualquiera que ya sea innovación social o lo que fuere involucrar elementos de internacionalización esa es la respuesta al escenario global y estamos hablando de la internacionalización del país y lo estudiamos tal vez en el en el eje 2 cuando hablé de la de todos los acuerdos regionales de integración en los cuales el país participa eso es producto de un escenario fuerte internacionalización donde Colombia hoy en día está démosle la la bendición al presidente Duque iniciando la apertura de cuarta generación donde va a ser fundamental mover al país al sector externo independientemente de que mi querido amigo el ministro de comercio doctor José Manuel Restrepo insista que tenemos que volcarnos un poco a comprar solo en lo colombiano pero pero si no participamos fuertemente producto también de innovación en productos y servicios en los mercados externos va a ser muy difícil que la economía del país se recupere la internacionalización de las regiones por supuesto de ahí es mucho más difícil porque somos cada vez más lo voy a decir en un sentido amigable ignorantes y endogámicos por lo tanto a veces a los mismos gobernadores y a los líderes regionales les cuesta trabajo identificar esos elementos de la dimensión internacional que empiezan a entrar en juego en desarrollo regional y uno de ellos precisamente pues es el desarrollo de todos esos capitales intangibles para la internacionalización de las regiones y de sus sectores productivos y eso es absolutamente necesario el otro pues obviamente la internacionalización de las empresas yo les mostré cómo se hace la internacionalización de las empresas sin paradigmas en la idea de no solamente exportar o morir que es un paradigma que detesto que me tocó vivir cuando fue director de ProColombia en Londres antes de que la hoy vicepresidenta de la república me hubiera echado de ProColombia no quiero recordarla porque se me daña la noche y obviamente las empresas tienen por lo menos que acelerar sus procesos de internacionalización no cuando salen a exportar como planteaba en ese ministro de comercio sino desde el momento en que nacen confecciones yulipatricias ya no tienen ningún sentido con todo respeto por las yulipatricias por supuesto porque ahí los elementos de branding son fundamentales algunos de ustedes me hacían preguntas sobre las denominaciones de origen regionales para apalancar el cacao o el café de una región o lo que fuera o lo que ya conocemos de que ya nadie pide o no se atreve a pedir un tíntico si uno pide un americano o un expreso fuerte o un maquiato las niñas elegantes y a dietas piden es un látigo y no un perico lo cual es muy interesante y esa internacionalización de las empresas es una obligación y lo que más las apalanca es la innovación las empresas que nacen globales como lo vimos son aquellas que han incorporado desde el inicio elementos de innovación muy fuertes y ahí tenemos el ejemplo de Rappi o tenemos los ejemplos de Netflix o tenemos los ejemplos de muchísimas compañías que han surgido porque su modelo de negocios incorpora con mucha fuerza innovación disruptiva y ahí le rendimos homenaje que en paz descanse el profesor Carl Clayton Christensen que murió a comienzos de este año no de coronavirus que fue el primero que acuñó el concepto de la innovación disruptiva asociada a las empresas e inclusive la internacionalización de las instituciones de educación superior yo soy un experto con modestia en ese tema he trabajado prácticamente 15 años asesorando universidades en sus estrategias de internacionalización para obviamente poner a sus estudiantes a sus comunidades académicas y científicas en atono con esa realidad de la dimensión internacional no necesariamente basados en movilidad de estudiantes o internacionalización del currículo sino aspectos mucho más de fondo como por ejemplo la educación para el desarrollo sostenible o cosas de esa naturaleza entonces no se les olvide que la internacionalización de las empresas o del país es una respuesta al escenario global y por lo tanto implica para poder avanzar pues obviamente la necesidad de incorporar muchos de esos elementos entre ellos la que les mencionaba las que mencionaba de la innovación porque indudablemente se convierte en un factor de competitividad y al convertirse en un factor de competitividad se convierte en un factor del desarrollo y al convertirse en un factor del desarrollo se convierte en un factor del bienestar social razón por la cual estamos estudiando finalmente todos nosotros esta maestría para contribuir de una u otra manera al desarrollo social más aún ante las situaciones que tenemos y ante el compromiso de ser nosotros una élite en el país privilegiada de poder acceder a educación terciaria transfronteriza de calidad ¿alguna pregunta sobre este segundo elemento de la dimensión internacional? Muchachos estoy hablando muy rápido muy bien gracias Jairo todo ok dice Francesco muy bien otro elemento sobre el cual no me quiero detener porque creo que lo discutimos y analizamos con cierto cuidado es la propia cultura no solamente la cultura nacional y todos esos rasgos que determinan utilizar la terminología de Hofstead el software de la mente sino también la correlación que existe con las culturas organizacionales porque finalmente son esas organizaciones las que mueven y que son el motor del desarrollo y si uno no tiene una cultura organizacional al menos cohesionada a pesar de las dificultades o taras que nos genere nuestra cultura nacional pues es fundamental tenerla e inclusive todos los aspectos asociados a la comparatibilidad para poder entender el concepto de la multiculturalidad y eso es un tema sumamente interesante no sé por qué me acordé de J Balvin pero es producto de esa idea multicultural en el ámbito de la música donde Colombia por ejemplo participa y pues para nadie es un misterio que este personaje colombiano su música trasciende las fronteras pero no la podemos llamar música colombiana que refleje la cultura colombiana sino que hace parte de una multiculturalidad latinoamericana si ustedes quieren llamarla así asociados a a los ritmos del reggaetón para los que los disfrutamos y nos molestan a la vez o sea si eso les parece a ustedes pero pero simplemente un ejemplo pero obviamente hay otros mucho más interesantes Alejandra se puso las gafas de sol entonces eso quiere decir que no le gusta pero bueno algún comentario sobre el tema de la cultura frente al planteamiento que he hecho como elemento de la dimensión internacional estamos de acuerdo Alejandra muy bien el otro muy interesante claro está es esa correlación muy estrecha y ustedes ya la entienden entre la productividad asociada al empleo y las fuerzas y varios de los ejes miraban esa variable del empleo y las fuerzas del cambio que se están dando en las situaciones de empleo frente a la competitividad y ahí tenemos unos factores bastante complejos inclusive la experiencia llamémoslo virtual del trabajar en casa de utilizar las herramientas de la tecnología para ser productivo está cambiando lo que entendemos por el trabajo remunerado hoy y está cambiando lo que significa la productividad no solamente a nivel de los sectores obviamente sofisticados donde podemos ser productivos a través de instrumentos como estos sino la transformación productiva que debe como consecuencia de la innovación en un país como Colombia de vocación agrícola agroindustrial a pesar de ser un país que ya nos consideramos como urbano y eso es fundamental o sea gran parte del desarrollo y ahí entra a jugar las políticas de desarrollo y de competitividad en las regiones va de la mano con los procesos de transformación productiva y para que los procesos de transformación productiva se vayan dando pues obviamente se necesita que vayan avivándose al interior de esas comunidades o regiones procesos de emprendimiento que incorporen innovación no hay transformación productiva sin innovación de eso no les quepa la menor duda si no vamos a seguir exportando frutos de arasá que se pudren en el aeropuerto internacional del dorado y no pastillas de vitaminas hechas con frutos de arasá leofilizados para dar un ejemplo pero eso es suavemente importante el gran reto del país en términos de la reconstrucción del tejido social a nivel regional es poder impactar muy rápidamente procesos de transformación productiva y salir de la agricultura a los agronegocios creo que inclusive Alejandro nos estaba contando de cacao con su familia cuando mencioné los cambios que ha habido en un país rico en la producción de cacao que simplemente exportábamos las pepas de cacao para que otros hicieran ricos o como hoy hemos hecho por muchísimos años exportar las pepas de café colombiano o el grano del café colombiano para que otros lo tuesten y lo transformen en cachinos en Seattle en Nueva York o en Londres a 5 dólares la tasa y ahí pues solamente la competitividad de las empresas del país y las regiones es fundamental de esos roles que apalancan y ustedes no pueden dejar de lado esa realidad o ese elemento de la dimensión internacional productividad vis a vis competitividad apalancan por unas fuerzas muy grandes del uso de la tecnología para procesos de innovación que efectivamente generen transformación productiva y emprendimiento por último aunque no estoy haciendo una lista taxativa y exacta sobre los elementos de la dimensión internacional hay muchos que dejárselos como reflexión es la misma internacionalización del individuo nosotros mismos nos hemos convertido en consumidores globales consumidores de bienes globales y estamos dispuestos a matarnos mañana en Falabella o en Alcosto para sacar el último Huawei así el presidente de la república crea infantilmente que vamos a hacer esa compra por internet y cuál es la razón de que nos hayamos vuelto compradores o consumidores globales pues esa es una pregunta que les dejo a ustedes de reflexión pero de todas maneras sí existen elementos que nos están permitiendo ir avanzando y ahí la educación juega un papel fundamental en el desarrollo de una serie de conocimientos de puntas globales de un individuo que ética y humanamente puede entenderse en un entorno global de las consecuencias aterradoras o devastadoras que tiene la realidad de hoy el mundo entonces eso es importante hacer esa reflexión sí claro no pues obviamente tú estás gracias Antonio por tu pregunta por supuesto la inversión extranjera directa de China en el mundo pues ha variado enormemente ellos mismos desde los últimos 10 años se encargaron de pagar la deuda externa que tenían los países africanos y son dueños de la mitad del África y obviamente ahora están interesados en moverse en Latinoamérica la inversión extranjera directa a China básicamente se ha dado en Brasil y en Venezuela como consecuencia obviamente de la visión venezolana de que las multinacionales generan un raise to the bottom entonces el pues el país la la inversión extranjera directa tradicional americana o europea en Venezuela se fue inclusive la colombiana con procesos de expropiación como el caso del que ustedes conocen y entonces no les ha quedado más remedio que moverse en el modelo que les mencioné de inversión extranjera del neobolivarismo indigenista que es el modelo contractual chino donde en el caso particular de la inversión china en Venezuela pues no hay otra alternativa los venezolanos no usan lavadoras ni LG ni General Electric sino Hire que produce la multinacional global china de línea blanca que es la misma que utilizan los americanos incidentalmente y les recomiendo que le hagan un análisis a esa multinacional china conocida como 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 Hayek ya lo he mencionado H.E.A.Y.E.R patrocinador obviamente de los mundiales bueno yo creo que con esto pues les he dejado unos elementos de reflexión interesantes que nos pueden permitir de una manera u otra sacar unas conclusiones de lo que fue o de lo que ha sido este módulo de globalización y desarrollo no sin antes pues darle las gracias a ustedes que son los participantes así a esta a estas sesiones a mí obviamente me hubiera gustado que los 38 compañeros de ustedes estuvieran aquí presentes pero entiendo que unos trabajan que otros descansan que estamos en pandemia y que pues el esfuerzo en la noche pues es es extenuante y por lo tanto les agradezco mucho a ustedes que hayan hecho preguntas hayan contribuido y obviamente desearles el mejor de los éxitos ahora en las mini vacaciones que van a tener para nuevas fuerzas en los módulos que vienen espero obviamente eso depende también mucho de sus evaluaciones poderlos encontrarnos nuevamente en la asignatura de organismos de fomento y fundraising que indudablemente tiene como elementos transversales la dimensión internacional y la innovación entonces muchachos les deseo una feliz noche y muchas gracias ¿alguna pregunta? profe no muchas gracias por todo el conocimiento por todo el acompañamiento igual que como dice Hernando porque las cajas siempre son agradables y en lo personal en lo personal y es es interesante porque usted va cambiando la visión a uno a un panorama global pues de conocimiento que uno debe tener a este nivel entonces además lo aterriz hay una más sencilla para poderlo entender y manejar y también de una manera práctica en tanto cuento pero bien fundamentado entonces gracias bueno me encanta Francesco te agradezco mucho Antonio igualmente por tu comentario si si el brain breakfast muy importante ahora si pueden irse todos a a comer ya en Bogotá está lloviendo Bogotá está lloviendo duro Viviana mil gracias Antonio mucha suerte muchachos muy bien Jairo gracias lo esperaremos ansioso en fundraising para que nos ayude con fondos con esta quiebra cada vez más porque los bancos ya no van a dar más hacer campañas si profe muchas gracias me llevo tu frase estar siempre sobre la ola y estar siempre actualizado muchas gracias claro si señor muchísimas gracias Antonio Laura mil gracias estés muy bien te parece bueno no muchas gracias muchas gracias por el tiempo profe las clases aparte de ser muy interesantes fue un tiempo muy ameno entonces de verdad que se lo agradezco porque era un tiempo muy agradable como fue en las clases muchas gracias 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 Edu estés bien bueno muchachos entonces mucha suerte y se me cuidan Juan Felipe que estés muy bien termino entonces la grabación de la clase Alejandra un abrazo gracias gracias